El cielo toca todo, el cielo toca todo. ¡Gracias! 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 ¡ jeszcze Hmm! La violista ¡No! 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 ¿Qué más? ¡No! ¡Ven! ¿Y por qué cuáles? ¡Ah! ¡Ah! ¿No quiero? ¡Ya se va! ¡No! ¡No lo restaño! ¡Nos se va! ¡No! ¡No! Nos se va no v ¡Gracias! 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 Está grabando ¡Ah! ¡Vuelve! 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 ¡Ah! ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve!